Yo con la voz de un micro hablo, rimando lo que vivo. Bienvenidos a Show de Rimas, tu programa de poesía para la televisión de TeleK. Hoy tenemos en plato a Jonathan Teuma, alias Llanito, uno de los organizadores de Poetry Slam Madrid que organizan jam de poesía durante hace ya unos cuantos años y son un referente en esta capital. Este es un poeta que no se esconde y con el micro responde interpretando con su poesía todo cuanto nos rodea. Y en la segunda parte del programa daremos paso a la agenda de Poesía en Madrid, que para hoy vamos a hablar de Valiente Inverso, que es un festival poético editorial que se está desarrollando por diversos escenarios de la escena de poesía en Madrid. Así que sin más preámbulos, damos paso a Jonathan Teuma, alias Llanito, compartiendo y compitiendo su poesía para todos vosotros en este escenario. Permanecer atentos y sorprendidos. Mortales. El poeta puede volar. El poeta puede matar villanos por los cielos de una ciudad perdida, decrépita y perdida en una falsa moral. El poeta es capaz de surcar mares rojos como las barbas de un lunático pirata turco que un día entró a Gibraltar a robar, follar y dejar un olor a pino quemado por los comercios de los conversos del Islam y del Torá. El poeta puede conversar con dicho pirata y cambiar sus palabras por plata robada de un galeón francés, pero no lo hará. Mortales. El poeta no tiene por qué recitar. Le basta con sacarse el ojo de la frente y dejarlo en una mesa de bar para que luego la gente interesada se lo pase como porro místico, liado por Marley, sellado por Joplin y prendido de la guitarra ardiente de Jimmy, The Voodoo Child, Hendrix. El poeta es capaz de enfrentarse a las oscuras masas decrépitas de la ignorancia y matarlas con su muerte. De vez en cuando lo hace. De vez en cuando se pasea entre el miedo y la intolerancia tomándolas de la mano y llevándolas suavemente a la oscuridad total de la verdad universal. Lorca mató a la bala que lo atravesó, mortales. Y está aquí hoy entre vosotros, sentado entre los novios, nadando entre los hielos de las copas para luego entrar a vuestra sangre y celebrar su victoria ante los ejércitos de la ignorancia, el miedo y la intolerancia. Ejércitos poblados por miles de almas perdidas, células de piel de Dios que fueron sacudidas cuando este estornudó. El poeta corre en la corriente que conduce un cable azul conectado con las mentes de las que hay en Istambul, en Atenas y en Dubai, en Madrid, por Monskalpe, en Washington y en el Kabul. Corre en la corriente destellando sparks of life, energy and freedom. Energy and deep home. Deep home. Making wheels go faster, revealing the ever after for a massive fleeting moment. Si lo puedes entender, el poeta es el jinete del caballo que galopa por las venas del mestizo, del mulato y del gitano que elevamos todos dentro y lo puedes entender. Por eso volvéis, mortales. Por eso andáis buscando más poetas que alabar, para poderlos ignorar y después anda a olvidar. Pero cuidado, mortales. No olvidéis al poeta. Tiene todos los colores. Es un hombre femenino y mujer con dos cojones. Amadlo, mortales. Es capaz de llenar lagos con hadas y sirenas, magos, hipocampos y ballenas. Pero no lo hará. No lo hará, mortales. A menos que vosotros, con amor en vuestros ojos, se lo pidáis. Gracias. Bueno, una pequeña explicación de lo que puede hacer un poeta. Que no os lo esperabais. Pero, bueno, de ahí damos un salto un poco a algún tema quizás más personal. Y esta es la historia de cómo llegó mi bisabuelo a Gibraltar. Es un poco de memoria histórica y se titula El exilio de Miguel Telles. Y va con una cita de otro gran slammer, pero esta vez de Mallorca, que se llama Tomeo Ripoll. Y su cita dice ¿Cómo voy a ser valiente, cariño? ¿Cómo voy a ser valiente si hasta el mar, con lo grande que es, se muere de indecisión? ¿Ahora sí? ¿Ahora no? ¿Ahora sí? Un pueblo pequeño. Diminuta gota blanca en el verde rondeño. Y a su gente quería. Y sus libros leía. ¿Ahora no? ¿Ahora no? Pues la bota pisó y la guerra aplastó. ¿Ahora no? Porque él se negaba que sus manos forzaran a pelar a mujeres que en la plaza lloraban. ¿Ahora no? ¡Con aceite de castor humilladas! ¿Ahora no? Y a la fuga se dio. Y sus libros quemó. Pues al ser el mazón, al caudillo ofendió. ¿Ahora sí? Y del monte bajó. Y a la línea llegó. Y esperando su barco el cogió. Y se escondió. ¿Ahora no? En su ausencia algún mando cogió y los juzgó. Veinticinco años sin pensarlo le echó. Todavía no. Asustado el que pesca le dijo que no. A su esposa le dijo que no. Que ahora no. Está la cosa muy mala. Si me pillan me matan. Que ahora no. Que ahora no. Que ahora no puedo yo. Ahora sí. Su esposa que estaba ya todo desesperada le dijo. Te lo llevas o te hundo. Te enteras que mi amor no lo dejo encerrar. Ahora sí. Por la noche escondido. En un barco metido. A una boya que flota en el medio del mar. A esperar. Sobre olas del mar. Ahora sí. Algún hombre o un amigo de aquel pueblo vecino. Salga solo en su lancha para poderlo ayudar. Su vida es rescatar. De un injusto destino de las olas del mar. Ahora sí. Ahora no. Un navío al pasar. Ahora sí. Por favor. Tres días de esperar. De luchar y soñar. De llorar. Contemplar. Nueva vida. Buscar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Una mano. Una mano. Un amigo de aquel pueblo vecino. Salga solo en su lancha para poderlo ayudar. Una mano tendía. Su piel sacudía por el sol y la sal. Era el viento del mar. Una mano tendía. Una persona amiga. Que lo coge y lo tira y lo saca del mar. Ahora sí. Ahora sí. Miguel Tellez llegó a Gibraltar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Miguel Tellez. Podrá descansar. Bueno. Y se me ocurre que aquí estamos. Haciendo televisión. Que luego probablemente veréis por internet. Quizás en un móvil. O en una pantalla más grande. O quizás grabado en un CD de alguien. Y todo y todo. Esto es una poca de información en muchos medios. Pero también hay pocos medios con mucha más información. Y tanta información. Yo no sé computarla. El problema es que a mí me confunde esta era. Esta era de la información. Me confunde la era de la información. Donde T.S. Elio toma té, pastas y pasteles con Super Mario. Shakespeare contrata a Mickey Mouse. Y Ulises vuela por el universo. La era de la información. El cambio de incontables verdades y afirmaciones por muy dañinas especulaciones. El fin del punto de interrogación. Porque ya sabemos que los glaciares se derriten y los bosques ya no crecen más. El continuo round and round tumble de la lavadora. La destrucción mundial del verde. La manufacturada mutación del dulce, dulce verde que ya no es máquina de ensueño sino... Anestesia. El gran mestizaje llegando un pelín tarde para todos los afro, latino, nativo, americanos, occidentales. Críos del amor con una madre europea y un padre de quién sabe dónde. Tenemos el dedo sobre el botón equivocado. Un millón de canales que llevan a ninguna parte más que hacer tontos. Los concursos sin contenido. Las muertes sin vidas precedentes. Los niños aburridos y las perdidas imaginaciones. Las playas de chapapote y las interconectadas reglamentaciones. La era de la información. Y estoy confundido. Porque Janis Joplin intentó venderme un coche. Y aunque sé que no fue ella, no era su alma la que cabalgaba ese anuncio. Es mi alma la que se retuerce con impotencia. Antes que una calada del anestésico verde calme mis nervios y ganas de luchar un día más. La era de la consternación. Pero nadie ve los árboles porque han talado todos los bosques. Y el precio que pagamos es aire. Y por eso no le importa a nadie. Porque el aire siempre fue gratis. Y Don Juan sale con Hannah Montana. Y a Cleopatra le encantan mujeres desesperadas. Y libros sin páginas están cargados de caras que ni conozco. Y aún así son mis amigos. Todos estos títulos que hemos creado para colgar en la pared y decir ¡Ay, qué listo soy! ¡Ay, qué consumado! Ya me puedo emplear y sacrificar mi vida al sueño de otro, al deseo de otro, a la avaricia de otro. ¡Dame más información! Y recuerda comprar compresas para tu novia y porno para tu frustración. Dispara primero y dispara segundo. Las preguntas ya no valen porque tenemos la información. Solo hay que categorizarla, organizarla, alfabetizarla, dividirla con post-its y repásame otra vez por el mobile e-mail mientras salgo con tu mamá. Por Skype. ¡Ay, qué buena está tu mamá, la verdad! El post, los mails, todo lo que sacamos de la web, todo lo que usamos en la web. Porque esta es verdaderamente la era, la edad, la época que sedujo nuestras mentes con inútil información. Gracias. Y bueno. Muchas gracias. Un abrazo, tío. Gracias. Que hemos empezado muy tenso. Me hemos ido relajando. Sí. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. Muy contento de estar aquí y poder compartir con ustedes. Me alegro, me alegro. Y bueno, has manejado un montón de poesías con varios registros, ¿no? Bueno, en concreto cuatro, pero bastante diferentes. Es un poco el abanico que abarca tu poesía, ¿no? Bueno, un poco de todo. Intento, pues, es que cada uno tiene un estilo siempre, pero luego al final las inspiraciones pues te van y te vienen. Los temas te salen también y entonces hay que tratarlo como poeta. Yo creo que hay que tratar a todo lo que se te enfrente. Entonces, pues eso te da variedad, ¿no? En tu trabajo también. Pues te veo un poquillo sudando, tío. Pero te lo has... Hombre, es que aquí las luces están bien. Te lo has currado. Y, hombre, hay que ponerle un poco de feeling, desde luego. Y, bueno, el otro día me comentaste que estás preparando un libro de crowdfunding también. Bueno, me gustaría... A ver cuándo tenemos tu poesía impresa, ¿no? Impresa. Pues sí, me gustaría hacer algo este año. Llevo ya, pues, seis años en Madrid. Recuperé, perdón, la escritura llegando a Madrid. Hacía tiempo que no escribía y fue el venir aquí y toparme con tantas jams y tantos recitales. Es lo que me volvió a mí al círculo, digamos. Y, pues, yo creo que ya son horas. Y vivimos en una época, pues, muy alentadora, muy... que da muchas oportunidades porque ya no hay que esperar a que te venga un editor. De hecho, con mis respetos, tampoco creo que muchos hacen tanto por el poeta. Entonces, como se ofrece esta oportunidad de crowdfunding, sí, me gustaría, pues, montar algo y quizás para el año que viene. En realidad estáis generando vuestro propio público. Con lo cual, claro, ese nexo con la editorial se pierde un poco porque vosotros os lo curráis mucho. Estáis todas las semanas en jam de poesía. O sea, no solo en Madrid, sino en otras ciudades de España y tal. Entonces, vais generando vuestro propio público. Es una venta un poco más, ¿no? Hombre, es verdad que... Un contacto más directo, ¿no? Sí, es verdad que está habiendo, yo creo, un resurgimiento. Está cambiando. Sí, está habiendo un resurgimiento de la palabra hablada, de la palabra dicha, ¿no? Y de la poesía como empezó en anteaño, ¿no? Con los griegos e incluso con los japoneses con sus haikus. La poesía nació como tradición oral, ¿no? La imprenta vino mucho después y, bueno, habían textos, claro que sí, pero se transmitía de persona a persona y de comunidad en comunidad hablada. Entonces, yo creo que está habiendo un resurgimiento. El Poetry Slam, lo que hacemos nosotros, yo creo que está ayudando bastante a esto. Es curioso que hay gente que a veces pues tiene cierto recelo porque lo ven. Es verdad que es un formato un poco nuevo, pero recuperando una tradición muy antigua, ¿no? Entonces, me hace gracia cuando hay gente que tiene un poco recelo porque lo ve como algo quizás demasiado moderno, demasiado pop, por ponerlo de alguna manera, cuando en realidad es recobrar una tradición mucho más antigua. La tradición oral y volver a subir la poesía a los escenarios. Que ahí al fin y al cabo es donde está el público. Hombre, desde luego. Esa es vuestra labor como principal, ¿no? De Poetry Slam. Pues sí, no, de hecho, es que Poetry Slam nace de eso. Poetry Slam nace de un señor estadounidense, como tiene que ser, se me está olvidando el nombre, pero bueno. Allá por los años 80, que era obrero, pero escribía también y lo llevaron unos amigos a un recital y se dio cuenta que era tremendamente aburrido, que no conectaba con... Los poetas no conectaban con el público y por muy buenas que fueran las poesías, pues quedaba algo. Y luego también era una comunicación muy... Pues de una vía solamente. Es una comunicación donde el poeta viene y te vas a comer mis 12 poemas o mis 30 poemas y te vas a ir a casa y, pues, sin poder opinar, sin poder, pues, valorar incluso lo que hago, ¿no? Entonces, el Slam nace como una respuesta a esto en la cual se le da al público una oportunidad, pues, casi única de comentar en vivo y en directo el trabajo de cada poeta. Sí, bueno, hemos hablado de editoriales, pero luego hay honrosas excepciones como La Vida Rima. Tengo ahora aquí un ejemplar. En la parte final del programa hablaremos de este tipo de editoriales porque ellos sí que se están moviendo por el circuito de Jam y están intentando también sumarse a esta labor de difusión. Pues sí, solo tengo varios amigos de ahí, solo tengo buenas palabras para esta asociación que, la verdad, que está haciendo muy buena labor también en el campo poético de Madrid, moviendo, pues, moviendo libros y... Y festivales y actuaciones. Y festivales e incluso innovando con videopoesías y, la verdad, que son un buen equipo que tienen ahí y que trabajan muy bien. Sí, tampoco podemos generalizar a todo el mundo editorial. Y, bueno, cuéntanos un poquillo más de Poetry Slam en Madrid, los últimos eventos que habéis realizado, los que tenéis plan, así, más o menos, planeados. Pues, a ver... Aparte del Poetry Slam mensual, el primer miércoles de cada mes, en la Sala Intruso, ¿no? Pues sí. Pues, mira, voy a ir... Hago algo. Voy a ir al principio porque me gustaría contar un poquito cómo llegó también a Madrid, cómo se mueve. Antes del Big Bang. Sí, sí, sí. Esto es algo que a Madrid lo trae el Instituto Goethe, al cual también hay que agradecérselo. Hace, pues, unos... En enero van a ser seis años, de hecho. Y vienen, empezó en el Café Libertad 8, y ellos lo traen a Madrid porque es algo, ya dije, que nació en Estados Unidos, luego en Alemania fue, creo, de los primeros países europeos que lo trajo y, de hecho, es muy grande ahí. Y el Goethe se dedica un poco a expandirlo y lo que hacen es, van a una ciudad, lo abren, lo mueven, y cuando ven que hay algunos adeptos, se lo dejan a los poetas. Y así fue hace, pues, casi seis años, ¿no? Y desde entonces formamos asociación, bueno, hace cinco años formamos asociación, y desde entonces, pues, que llevamos los poetas llevándolo, pues, mes a mes. Hay un potri slam mensual, fijo, que es el primer miércoles de cada mes en la Sala Intruso, en la calle Augusto Figueroa, número tres o cuatro, y... Casi al final de la calle. Casi al final. Porque yo me la recorrí el primer día que fui. Pegadito, pegadito el mercado fue encargado. Bueno, depende por donde empieces, al principio o al final. Es fácil de localizar. Ahí está. Y entonces esto es un slam mensual que se va haciendo, donde, bueno, como ya hemos comentado, el público valora, cada poeta tiene sus tres minutos, el público lo valora con una pizarra, pues, hay cinco jueces que dan una puntuación del uno al diez, se quita la... Cinco jueces, pero que son gente del público. Cinco jueces que se eligen al azar, sí, totalmente. Se lanza una pelota y... Se lanzan cinco bolas, aquí le toque, le tocó. Se intenta explicar un poco, hombre, que si está tu hermano, pues, igual deja que pase la pelota. Pero incluso para evitar chanchullismos, ¿no?, y este tipo de cosas, pues, normalmente quitamos, normalmente no siempre, quitamos la puntuación más alta y la más baja y sumamos las tres. De ahí a una final, con tres o a veces cuatro poetas, donde ya vota el público completo en base a aplausos. Y el poeta y el audímetro que tenemos, que es nuestro presentador, pues, elige y tal. Y luego, pues, rápidamente comento que para apuntarse, os digo que para apuntarse, el correo es participareslam.gmail.com Y son los primeros doce poetas, los tres finalistas del mes anterior, más los primeros, los siguientes nueve en apuntarse, los que participan. Y ya, como guindilla final, os comento, pues, que a lo largo del año, el que más gana y el que más puntos recoge, pues, tiene la oportunidad de representar a Madrid en la final nacional, que también se organiza, pues, entre otras ciudades, ahí, pues, hasta diecisiete, contando con Barcelona, con... Se ha sumado Granada, ¿no? Sí, Granada, de hecho, son casi de los primeros. Los primeros fueron Madrid, Barcelona y... Bilbao, Cantabria. Y Jaén, y ya luego se han ido sumando... Cantabria. Cantabria, Bilbao, Toledo... Fuf, Valencia, Hospitalet, también tiene... Entonces, hay mucha movida de esto en el territorio. Y en aumento. Y en aumento, afortunadamente, es algo que, pues, le está gustando a la gente y va montando, sí. Bueno, ya he asistido en numerosas ocasiones a vuestra Jan, he disfrutado, me lo he pasado como un enano. En la última no pude, porque me levanté tarde de la cinta, bueno, circunstancias, pero tuvo que ser un gran festival, Poetas de Madrid versus Poetas de Barcelona. Esta ha sido la última grande que habéis montado, ¿no? Pues, sí, esto fue una oportunidad. A veces nos la buscamos nosotros y a veces nos cae un poco del cielo. Y esta vez fue un poco así. Fue el centro cultural de Blanquerne, allá en Calle Alcalá, que se habían percatado de lo que había aquí. Y en Barcelona también. Entonces, propusieron ellos, pues, eso, un mini torneo... Un Madrid-Barça, pero con buen rollo. Sí, de hecho, fue con mucho rollo. Al final no puntuamos por equipos, puntuamos individualmente. Se puede decir que ganaron los de Barcelona, tuvieron dos en la final y uno ganador. El otro finalista, de hecho, ya lo vieron aquí. Ahí las pelotas salieron un poquillo mal. No, no, sí, al final el ganar es lo de menos. Lo bueno que establece el concurso es la atención absoluta del público y de otros poetas. Porque si tienes que puntuar, pues, tienes que saber lo que puntúas, ¿no? Entonces, y eso, pues, es muy grande para el poeta poder contar con eso y atraer a un público que no seas necesariamente solo poeta. Traerlo, pues, ampliar la poesía a un público, pues, más... Más allá de la gente que escribe y... Exactamente, esa es la idea. Al público, vamos, es perfectamente... que le puede gustar a cualquiera, o sea, lo puede disfrutar cualquiera, independientemente de si lee, de si escribe... Hombre, una cosa también que nos caracteriza, al salirnos un poco del molde, y yo creo que en España está viviendo como está empezando, porque cinco años aún es relativamente poco. Yo creo que estamos... no sé si con el tiempo luego se canalizará todo a un estilo, ¿no? Como veo en otros países que llevan más tiempo, pues, siempre hay tres o cuatro temas, casi siempre reivindicativos, que está muy bien, pero no sale mucho de ahí. Y un estilo, pues, muy... quizás, digamos, como ese poema de la era de la información mío, ¿no? Pero no sale mucho de ahí, no sale nada la ironía, no sale nada... Mientras que en España estamos viviendo una época bastante rica porque nos vienen gente, pues, nos pueden llegar del hip-hop, nos pueden llegar poetas más tradicionales de un mundo más académico, nos pueden llegar gente más callejera con verso libre. Y entonces, en una sesión con doce poetas te puedes encontrar con dos raperos, alguien más lírico, alguien muy lúdico y muy gracioso. Entonces, es muy raro, muy raro que salga uno disgustado. Además, porque incluso si no te gusta, pues, lo puedes valorar y expresarlo, con lo cual es muy raro que salga la gente no satisfecha. Pues sí, hay, la verdad, que poetas para todo tipo de gustos y, bueno, ya iremos poco a poco e irán pasando por aquí. Pues nada, Jonathan, ha sido un placer, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Ha sido un placer verte aquí en este plató de TeleK. Muchas gracias. Y, bueno, pues, ya cuando tengas tu próximo libro... Hablamos. Pues ya iremos hablando. Vamos a dar un toque, seguro que sí. Un abrazo. Muchas gracias. Y, a continuación, vamos a pasar a la agenda de poesía en Madrid, que vamos a hablar un poquillo de un evento, vamos, de un festival poético editorial, se podría llamar, que se llama Valiente Inverso, y que se está desarrollando por varios escenarios de poesía en Madrid, por varios locales, como la Sala Aleatorio. También van a estar en el bar Sin Vergüenza y también van a estar en el Canal 33. Y ayer estuvieron en el bar Tapas y Fotos. Yo estuve allí presente. Y lo organizaron dos editoriales, La Vida Rima y la editorial Talentura. Esas que tienen unos nombres un poquillo... La editorial Talentura. Y, bueno, entre otros participantes, pues estuvo Nacho Aldeguer, estuvo Pati de Frutos y, bueno, la verdad que estuvo bastante entretenido. Y La Vida Rima lanzó su último libro de David Coello, titulado ¿Quién es? ¿Quién llama? Y, bueno, que está magníficamente ilustrado por Pilar Barrios y, en fin, fue una velada bastante interesante, donde las editoriales mostraron sus últimas novedades y, pues, los poetas recitaron y, la verdad que estuvo bastante bien. Este festival dura hasta el domingo, lo podéis localizar en internet como valienteinverso.es Y ahí simplemente vais a obtener toda la información que queráis. Y, bueno, nada más. Simplemente eso, que asistáis, que os lo paséis bien. Y, por lo demás, nos vemos en el siguiente programa de Show de Rimas. Y, ya sabéis, rescatad la poesía allí donde se encuentre. Hasta pronto. ¡Gracias!